El programa no representa el punto de vista de la emisora. El contenido es responsabilidad del conductor. Más Music 90.9 Y el periódico Hora Cero presenta El noticiero La Voz Con lo más relevante de la información diaria Transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes y finanzas Con un equipo de profesionales del periodismo Ola de manifestaciones magisteriales en Reynosa Unos lo hacen en contra de la evaluación Y otros denuncian malos manejos por parte de sus supervisores Es para Caminos y Puentes Federales 16 millones de usuarios durante la temporada vacacional Realizan en Reynosa sesión de cabildo infantil Donde participaron 24 alumnos de diferentes escuelas de la ciudad Encuentran dos vehículos robados durante operativo de yonques Que realizan las autoridades desde hace una semana en Reynosa En Nuevo Laredo, alerta a protección civil a la ciudadanía Ante oleada de calor que podría afectar a la región con el inicio de la canícula Descubren a 11 migrantes ocultos en un camión de cebollas en Dallas, Texas ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero La Voz Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Horacero en Reynosa Al micrófono le saludamos con el gusto de siempre Mi compañero José Manuel Mesa y mi nombre es Faola Almaraz Le recordamos que en esta tarde usted puede escucharnos a través de más music 90.9 de FM Y por supuesto en la página de internet horacero.com.mx Nuestro teléfono es el 929-7585 Para comentarios y sugerencias con toda la confianza del mundo puede marcarnos Cuando son las 2 de la tarde con 6 minutos de este viernes 3 de julio Tenemos una temperatura de 32 grados centígrados Sin embargo una sensación térmica de 36, 90 grados Fahrenheit Y así empezamos con la información Y bien de esta forma le reiteramos la invitación para que se quede con nosotros a lo largo de este noticiero Ya que le tendremos información muy importante que ha estado aconteciendo en las últimas horas No solamente en el ámbito local sino regional, nacional e internacional José Manuel buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy bien Paola, gusto en saludarte y saludar a nuestros amables radioescuchas con mucha mucha información Pues sí, ya está en el DIF de Nuevo Laredo El joven que era encadenado por su propia madre De esto les estaremos platicando Por otro lado, recuperaron miles de visas láser que fueron robadas en Matamoros Y en los deportes el futbolista tamaulipeco Alan Pulido es el nuevo fichaje de un equipo europeo Y les estaremos también contando Claro que sí, toda esa información y más la tendremos a lo largo de esta hora Así que lo invitamos a que se quede con nosotros Pero ¿Qué le parece si iniciamos el noticiero de hoy? Con los detalles del pronóstico meteorológico para este día El clima en Reynosa y la región ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo mayormente soleado Y con mínimas probabilidades de tormentas en la región Para Reynosa la temperatura máxima llega hasta los 24 grados centígrados Mientras que la mínima será de 24 grados centígrados Hay solo 10% de posibilidad de lluvia El clima para el Valle del Sur de Texas en la ciudad de McAllen La temperatura máxima llegará hasta los 96 grados Fahrenheit Y la mínima será de 78 grados Fahrenheit Con solo 10% de posibilidad de tormentas Para Río Bravo y Progreso el termómetro llegará este viernes A los 33 grados centígrados como temperatura máxima Y 24 grados centígrados como mínima La posibilidad de tormentas es de 20% Para este fin de semana en Reynosa y la región Este sábado y domingo El termómetro alcanzará a los 34 grados centígrados como temperatura máxima Y 24 grados centígrados como mínima Con 20% de posibilidad de chubascos Ahora sí raza Media hora llegó Nuestro periódico Media hora con lo mejor de la información deportiva Policiaca Espectáculos Y local Además de chicos y chicas para deleite de la pupila Y los picosos consejos de la Tierra y Medios Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad Y no paguen más Solo cuesta 7 pesos Media hora El periódico de la raza ya está a la venta Y para empezar de lleno con noticias De la localidad El operativo de Yonkes En la ciudad Por parte de la policía federal Y la ministerial Sigue dando frutos Y hasta ayer A cuatro días de haber iniciado Las incursiones en ese tipo de negocios Ya se habían ubicado Y recuperado Dos vehículos robados La agencia cuarta Del ministerio público Señaló que detectaron Un segundo vehículo Con reporte de robo En el Yonke El Pollito Y se logró recuperar Un auto Zuru Nissan Modelo 1998 Que presuntamente Tiene reporte de robo En la agencia octava Del ministerio público De Matamoros Desde el 29 de enero De este mismo año Mientras tanto Trascendió que las autoridades federales Locales Continúan revisando Yonkes y negocios Que se dedican A esta venta De autopartes De vehículos En busca de piezas O unidades robadas Siguiendo ahora Con otro tipo de información Lo que parecía una tarde tranquila Se convirtió en una pesadilla Para los empleados Y clientes De la tienda Coppel Sucursal Hidalgo Esto debido A un violento atoraco Que se perpetró Por un pequeño grupo De ladrones Al filo de las Diecinueve cincuenta horas Se escuchó un grujir En uno de los ventanales Principales de la tienda El cual fue destruido Con un objeto contundente La clientela se asustó Y los guardias Desconcertados No pudieron evitar Que tres maleantes Se llevaran Decenas de teléfonos Celulares Los ladrones Huyeron a sus anchas Pues no había Vigilancia policíaca En este centro comercial De Soriano Hidalgo Donde se encuentra Ubicada la tienda Pues un asalto más Un asalto más Una rayita más al tigre Y en otra información Un joven que portaba Un arma blanca Fue apresado Y entregado A la fuerza policial Tamaulipas Luego de que fue Interceptado robando Frente a las instalaciones De esta empresa Editorial Horacero Los hechos Se registraron ayer En el estacionamiento De este medio informativo Ubicado en la carretera Ribereña A la altura De la colonia Rancho Grande El acusado Dijo llamarse Eduardo Lara Zarco De 22 años Que refirió No tener un domicilio Fijo en la ciudad Ya que estaba quedándose En la casa del migrante Fue detenido Y fue interceptado Cuando acababa De sacar una maleta Al darse cuenta Que había sido descubierto Intentó darse a la fuga Pero lo aprendieron La afectada Que fue identificada Como Mayra Segovia Que dijo Que todo indica Que el ladrón Le dañó El cristal De su unidad motriz Los oficiales Acudieron al llamado De auxilio De esta Y trasladaron Al presunto culpable Ante el juez calificador Y bueno Hay que tener Mucha precaución Porque pues Los amantes De lo ajeno Andan a la orden Del día Siguiendo con otros temas Fuerzas federales Ubicaron ayer Miles de visas láser Las cuales Habían sido robadas Durante un asalto A un camión En Matamoros En una camioneta Ubicada en una En una plaza comercial La intensa movilización Policíaca Se registró Poco antes De las 19 horas En el centro comercial Denominado H.E.V. Ubicado En la avenida Pedro Cárdenas Donde de inmediato Rodearon la camioneta Suburban En color negro Que se encontraba Abandonada En el interior De esta unidad Sospechosa Los elementos castrenses Encontraron Varias cajas Que contenían Miles de visas láser Las cuales Habían sido robadas Como aquí Le informamos La semana pasada En la ciudad De Matamoros Ya que eran Transportadas a Monterrey Y se llevaron Tremenda sorpresa Al encontrar Esta En esta valija Diplomática De la embajada De Estados Unidos En México Que contenía Estos documentos Y de cientos De miles De regiomontanos Que tuvieron que esperar Varias semanas Hasta que les repusieron Sus credenciales Para viajar Como turistas Al vecino País del Norte Imagínate Paola Cuánto daño Se pudo haber hecho Con estas visas láser Continuando ahora Con más información Las vacaciones Están a la vuelta De la esquina Y caminos Y puentes federales Ya se prepara Precisamente Para este flujo De ciudadanos Que irán De una nación A otra Muy buenas tardes Mariel Platícanos Compañeros Muy buenas tardes Les saludo con gusto Y les comento Que para esta temporada Vacacional El titular De caminos Y puentes Federales Capufe Marcos Olivares Olvera Informó Que en esta temporada Se espera recibir 16 millones de usuarios En todo el corredor Internacional El cual comprende Desde Matamoros Hasta Acuña Aseguró Que aunque Es una excesiva Cantidad Capufe Se encuentra preparada Para atenderlos De la mejor manera Y proporcionar Las indicaciones Pertinentes Para quienes Transiten Por los puentes Agregó Que aunque Los automovilistas Que vienen De Estados Unidos A México No los identifican Si no hasta su regreso Que es cuando Realizan el conteo Sin embargo Hasta la fecha No se ha percibido Un incremento De aforos De acuerdo Al titular De la dependencia El tránsito En el área No ha incrementado Debido a que Los niños Y jóvenes Aún no salen De vacaciones En los estados Cercanos Que son Tamaulipas Y Coahuila Por otra parte Comunicó Que los paisanos También representan Una gran masa De turistas Que van de México A Estados Unidos Pero que en el aumento Aún no se reflejan Las estadísticas Ni siquiera En los fines de semana Marcos Olivares Comentó Que las estimaciones Realizadas Por parte De Capufe Representan Un incremento De aforos Que van del 3 Al 4% Aunque añadió Que se tiene La confianza De que se mejoren Las metas Planteadas Debido a las buenas Condiciones Con las que cuentan En estos momentos Compañeros Hasta aquí Mi reporte Informo Para la voz Mariel Sánchez La agradecemos A Mariel Sánchez Por su información Continuando Con otras noticias El municipio De Reynosa Organizó Una sesión De cabildo infantil Donde participaron 24 alumnos De diferentes Instituciones educativas Veamos los detalles Con el fin De fomentar Los buenos valores Y la participación Ciudadana El presidente Municipal De Reynosa José Elías Leal Llevó a cabo Una sesión De cabildo infantil Donde los niños Pudieron expresar Sus inquietudes Y propuestas Aunque fueron 24 los seleccionados Para asistir Con el alcalde Fueron más De 872 Los que colaboraron Para realizar Dichas propuestas Algunos de los temas Que hicieron los integrantes Del honorable cabildo Fueron respecto A la educación Derechos de los niños Cultura Deporte Parques y jardines Así como la basura En las calles Escuchemos lo que comentó El presidente Del cabildo infantil José Clemente Cervantes Me preocupa crecer En un mundo lleno De basura De gente Que le vale Contaminar Pero sobre todo En una tierra Que no estamos acabando Día con día Me llamo Juan José Clemente Cervantes Aluno de Quinto A De la escuela primaria Ignacio Aldama Quiero platicarles Más que una preocupación Varias propuestas Que como niños Tenemos Y es un gran momento Para que nos escuchen Sobre el cuidado De nuestro medio ambiente No solo son palabras Por decir Sino por hacer Propongo que desde Las casas Comencemos con la familia A tomar el rumbo A la cultura ecológica Y así cuidar Nuestro medio ambiente Con opciones concretas Como La separación Correcta y efectiva De los desechos El aprovechamiento De aquellos materiales Que nos puedan ser De utilidad Reciclándolos Por su parte El alcalde Felicitó a los pequeños Funcionarios Por la oportunidad Que tuvieron De representar A todos los niños Reinocenses Y agradeció La aprobación Que ellos hicieron Al proyecto De la ciudad De los niños Expresó Que era un honor Recibir a pequeños Tan talentosos Y espera algún día Verlos en su lugar Siempre Pensé Que ibas a tener Sobre todo Un gran desempeño Pero los veo Con ese entusiasmo Y con esa calidad Y sobre todo Con ese profesionalismo Tan jóvenes Que sin lugar A dudas Unas Y unos de ustedes Estarán sentados En este lugar Y la ciudad Tendrá un reflejo Cada día mejor Porque Lo más sincero Lo más importante Para cualquier ciudad Son sus niños Y en este momento Aquí están Y creo que tienen Que seguir con nosotros Corrigiéndolos Diciéndolos Cómo ven ustedes Esta ciudad Y compartir con nosotros Sobre todo La responsabilidad Por supuesto Porque nosotros Tenemos que tener Credibilidad Seriedad Y mucha responsabilidad De decirles la verdad Porque La ciudad es de todos Reynosa Es para todos Por último El alcalde Dicó que siguieran Realizando sesiones De cabello infantil Ya que las propuestas Que ellos generan Son importantes Para la administración Y también dijo Que el sentimiento Y comentario De cualquier niño De Reynosa Es un derecho Y algo muy serio Por otra parte Respecto al caso Que se dio una semana Donde una supuesta Enfermera Interventó Robar de los brazos De su madre A una pequeña Comentó Que reprueba Totalmente la acción Asimismo Estarán atentos A cualquier asunto Relacionado Para mejorar Y reforzar Las medidas De seguridad En conjunto Con las autoridades Competentes Con imágenes De Aldo Romualdo Informó para la voz Pedro Ortiz Bueno José Manuel La verdad Y bastante impresionante La manera de expresarse De estos menores Bueno están mostrando Que seguramente En un futuro Van a ser políticos O funcionarios Pero sobre todo Aquí lo más importante Es las propuestas Que ellos están dando A conocer Se hizo un concurso Para que ellos Estuvieran participando Y compitiendo Para ganarse Este lugar Dentro del cabindo Pero me llamaba Mucho la atención Esto que dice El niño Que no quiere crecer En un mundo Donde haya tanta contaminación Y bueno Me imagino Que cada una De las versiones Que dio estos niños De las propuestas Tendrán que ser Bastante Tomadas en cuenta Por parte De las autoridades Porque finalmente Dicen por ahí Que los niños Siempre dicen la verdad En efecto Paola Bastante ecuánimes Los comentarios Que vertieron Los pequeños En esta intervención Que seguramente Será una gran Experiencia Pasando a otros temas Mira usted Lo que puede hacer Una jauría de perros Nuestro compañero Pedro Ortiz Nos cuenta Muy buenas tardes Hola que tal Compañeros Buenas tardes Es un gusto saludarlos Hoy por la mañana Vecinos de la colonia Puerta Sur Denunciaron la deambulación De aproximadamente 20 perros callejeros Mismos que realizan Destrozos Y tiran basura En sus domicilios Mencionaron Que tres veces Han solicitado ayuda Al centro de atención Canina Para que les ayuden A resolver dicho problema Y no reciben La atención Por parte del personal Dicen que Las principales excusas Son la inseguridad Y la falta de recursos Por parte de la dependencia A pretensión De un funcionario De dicha dependencia Levantaron firmas Entre los mismos Vecinos Para solicitar La intervención De las autoridades Y tampoco Les han hecho caso Asimismo Decían que El día 28 de junio Presentaron un oficio En la oficina Del alcalde José Elías Leal Y hasta el día de hoy El problema sigue presente Comentan que Ya se han presentado Dos casos Donde los canes Atacan a las personas Y el temor Sigue latente Con la posibilidad De que dichos animales Ataquen a los pequeños Que juegan en las casas Calles Incluso argumentan Que han intentado Hablar con algunos Propietarios de los animales Y estos se molestan Haciéndose De la vista gorda Por otra parte Los vecinos aseguran Que expertos De la salud Les han dicho Que los causantes De infecciones En la piel Es por la contaminación Del medio ambiente Y los animales En este caso Estos perros callejeros Mientras tanto Los habitantes Del sector Esperan la respuesta De las autoridades Y exigen Una rápida solución Ante dicho problema Compañeros Por mi parte Esto es todo Informo para la voz Pedro Ortiz Te agradecemos Pedro Muy completa tu información Ya son las de la tarde Con 20 minutos Ha llegado el momento De una pausa comercial Al regreso Le tendremos más información En Tamaulipas Registra 112 casos De dengue En lo que va de este año Además descubren A 11 inmigrantes Ocultos En camión de cebollas Regresamos 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 después del corte Al noticiero La voz A través de Más Music 90.9 De Ros De Ros Nuestra dirección Nuestra dirección En internet Es impresosderosa.com Impresos de Rosa Llévate una excelente impresión Flash La nueva revista Con lo mejor De los espectáculos Entrevistas Reportajes Conciertos Estrenos de cine Y mucho más Flash El universo Del espectáculo Al alcance De tus manos Búscala Dentro de hora cero En Tamaulipas Nuevo León Y Valle de Texas Revista Flash A través de las licenciaturas Y posgrados La unidad académica Multisciplinaria Reynosa Rode De la Universidad Autónoma De Tamaulipas Vincula sus programas A las necesidades De los sectores productivos De la región norte De la entidad Además Que impulsa Una permanente actualización De sus carreras Para ofrecer A los estudiantes Mayores oportunidades De desarrollo En el campo laboral Consolidamos El doctorado En ingeniería eléctrica Y electrónica Dentro del padrón De posgrados de calidad Del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Y estamos trabajando Para la certificación De las carreras De ingeniero ambiental Y en seguridad Y la del ingeniero En sistemas de producción De la vida se dicen Muchas cosas Que la vida es un reto Que nacemos en esta tierra Para ser gente de bien Que con trabajo Nuestros sueños Tarde o temprano florecen Y que no hay pequeños logros Sino grandes retos Que nos motivan A seguir adelante Cosas de todos los días Sucesos cotidianos Que nos hacen sentir vivos Sentirnos fuertes A veces duran un instante A veces toda la vida Momentos que nos hacen reír O llorar Nos recuerdan Quienes somos Y hacia donde vamos Momentos para creer Para crecer Momentos que nos dejan Sin aliento Dicen que cada mañana Es una oportunidad Para mostrar nuestra fuerza Que detrás del horizonte Siempre sale el sol Ellos no hablan del futuro Hablan del presente Porque saben que el mañana Se edifica hoy En este instante Con la fuerza de nuestra gente De nuestra tierra Donde día a día Todos juntos construimos El Tamaulipas Que todos queremos A través de Más Music 90.9 Dos de la tarde Con 24 minutos Gracias por seguir con nosotros Aquí en su noticiero La Voz Continuando con más Información Argumentando prepotencia Cobro de cuotas Y mal manejo De recursos Por parte de la Supervisora De zona escolar Número 27 Rosa Elia Reta Cuellar Maestros se manifestaron Afuera de la primaria Miguel Hidalgo En Reynosa Y estos son los detalles Maestros de la zona escolar Número 27 Demandan sufrir Acoso laboral Petición de cuotas Y mal manejo De recursos De los planteles Por parte de la Supervisora Rosa Elia Reta Cuellar Por lo que se manifestaron En la primaria Miguel Hidalgo En la zona centro De la ciudad De los 79 maestros Con los que está formada La base del área 56 eran los catedráticos Quejosos Entre los que se encontraban Profesores Con más de 40 años De servicio Nos amenaza Con sacarnos De nuestros centros De trabajo Al no cumplir Las indicaciones Que ellas dan De forma arbitraria El quitarle el dinero A los compañeros De nuevo ingreso Por condicionarlos A trabajar Dentro de la zona escolar El cambiarlos Para favorecer A sus amigos Que vienen de otra zona El obtener Beneficios Económicos De las escuelas Que ella tiene A su cargo Pedirle dinero Pedirle dinero A los directores Para ella Llevar regalos A las autoridades De Ciudad Victoria El maestro afectado Mencionó que ya tomaron Medidas con las autoridades Educativas En Ciudad Victoria A quienes les mostraron Pruebas y evidencias Del maltrato Hacia ellos Y algunos padres De familia Quienes argumentan Fue removida De la zona escolar 188 Por las mismas razones No, no fui renovida Fue un cambio Al cual yo merezco Ya tengo 6 años De ser supervisora Y siempre me he destacado Así Soy estricta Soy exigente Si ustedes dicen Pero con responsabilidad De acuerdo a la supervisora Todo comenzó Porque puso a disposición De las autoridades competentes A Andrés Cruz Su mano derecha En la cuestión administrativa Quien por falta De profesionalismo Tuvo que retirarlos La prueba es que yo No tenía nada En contra de él Miren, le mostré También a él Le hice un reconocimiento Lo que pasa Es que yo descubrí Acabo de descubrir Su indiscrecionalidad Se lo pensaba entregar hoy Pero él Hace 8 días Lo descubrí En el evento Se encontraba su asistente Quien se negó a identificarse Con los medios de comunicación Y solo mencionó Que hablaría Con las autoridades correspondientes Mientras que al interior Del auditorio del plantel En un evento Del cierre de ciclo Los medios fueron agredidos Por parte de padres de familia Que apoyaban a la supervisora Con imágenes de Aldru Maldo Informo para la voz Mariel Sánchez Pues bueno Una situación Bastante complicada La que se vive En este lugar Y bueno Seguramente Las autoridades Del centro Regional de desarrollo educativo En esta ciudad Tomarán cartas En el asunto Pues para tratar De conciliar Esta situación En más temas educativos Un centenar de docentes Marcharon esta mañana En las calles de Reynosa Para manifestar Su inconformidad En contra de la evaluación universal Al considerar Que trasgrede Sus derechos Magisteriales Señalaron Que tiene Poca claridad Este proceso De valoración Además Que la falta De información Pues no les asegura Y creen Que están En riesgo Sus prestaciones Y también Su fuente de empleo Al respecto Al titular Del centro regional De desarrollo educativo En esta frontera Antonio Caballero Galván Aseguró Que estas protestas Se deben A la falta De información De los maestros Ya que tanto La Secretaría De educación pública Como la Secretaría De educación En Tamaulipas Les han explicado Exactamente En qué consiste La evaluación universal Escuchemos Lo que mencionó La evaluación Está Hay algún Algunas maestros Que a lo mejor No están bien informados La evaluación Es otra cosa Que la carrera Profesional docente Lo que era Carrera magisterial Y de ahí Se catalogan Dos cosas De acuerdo A la reforma Educativa Es la permanencia Y es subir de nivel Es promoción Y es permanencia La permanencia Se hace Para aquellos maestros De 6 a 20 años O más Lo que es la evaluación Es saber Si están bien Frente a grupo La mala información Es que Creen que se van A dar de baja La Secretaría De Educación Pública Por mi conducto Lo dice Que nadie Está dado de baja Ni se va a dar de baja Por ningún motivo Los derechos laborales De los trabajadores De la educación Se respetan Y de acuerdo A los años trabajados Imposible Ni van a bajar Sueldos Ni van a bajar Nada Ni nadie Van a dar de baja Asimismo El funcionario Del CRED Explicó Que la Secretaría De Educación Pública Pretende incrementar La calidad educativa De los docentes Que se encuentren Frente a los grupos De estudiantes En todos los niveles Educativos Escuchemos lo que añadió Aquellos maestros Que se han evaluado Si en su cuarta etapa No hayan pasado Las evaluaciones Se verá la forma De que pasen A otra función No frente a grupo Pero no se va a dar de baja A nadie Y la función Se refiere A una función Dentro de la Secretaría De Educación No fuera De la Secretaría De Educación Tenemos que tomar En cuenta La experiencia Que han vivido Durante todo este tiempo Pero además Si no pasan La primera evaluación Se les dará cursos Y estarán capacitados A los maestros Para que en la siguiente evaluación Puedan pasar En el remoto caso Que en la tercera evaluación No pase Sucederá eso Cambiarán de función Única y exclusivamente Ningún maestro Será dado de baja Y ya que estamos En el tenor educativo Más de 16 millones De pesos En estímulos académicos Fueron entregados En la escuela primaria El Chamizal Ubicada en la colonia Las Granjas De esta ciudad En el evento Se vieron beneficiados Cerca de 14 mil estudiantes De diversos niveles Informó el titular Del centro regional De desarrollo educativo Antonio Caballero Galván Escuchemos 13 mil 800 alumnos El monto De las becas La última emisión De este ciclo escolar Y se entregaron 16 y pico De millones de pesos 16 850 Para todos los niveles Desde El jardín de niños Hasta preparatoria Que son las becas Que da el gobierno Del estado Además El titular del CREDE Refirió que Los recursos entregados Consisten en 1800 pesos al año Hasta 4800 anuales Distribuidos En tres bimestres En el mismo tema Resaltó que En total Se han entregado 58 millones De pesos En Reynosa En estímulos Escolares A diversos niveles Educativos En instituciones Públicas Y también privadas Y esto fue Lo que añadió Empieza con 600 pesos Y el que más recibe Son 1600 Dependiendo de los promedios Que tengan Serán tres veces En el año Cada bimestre De ciclo escolar Es la última entrega De este ciclo escolar En agosto Se abre otra vez Y empezaremos A recibir las solicitudes De todos los alumnos Y bueno Continuando Con otro tipo De información Recordará Que en noticieros Pasados Le habíamos Mencionado Acerca de Juliana Una menor Que en el mes De marzo Fue encadenada Por su niñera A un portabebé Esto se descubrió En un cuarto Del barrio El Centralito Y que actualmente Permanecía Bajo el resguardo De la casa hogar Del niño Del sistema DIF Reynosa Resulta que fue Entregada En custodia A su tía materna Esto lo dio a conocer El procurador De la dependencia Carlos Eduardo García Juárez El titular De la Procuraduría Municipal De protección A la familia Y asuntos jurídicos Del DIF En esta ciudad Señaló Que los padres De la menor Fueron internados Por separado En centros De rehabilitación Para que intenten Abandonar las adicciones Expresó Que la tía materna Tiene también La custodia De la hermana Mayor De Juliana Por lo que Después de realizar Algunos estudios Psicológicos Y socioeconómicos Se determinó Que era la opción Más viable Escuchemos lo que Mencionó al respecto Carlos Eduardo García Juárez Esta menor Que estuvo Encadenada A una silla Ahí pudimos Comprobar Los vicios Por parte De ambos padres Quiero confiar Afirmarles Que los papás Están por separados En centros De rehabilitación Y la menor Fue reintegrada Al seno familiar Con una tía paterna Esta tía paterna También tiene A su otra hermanita Que por la misma Situación Ella Se los Se los había retirado A los padres Cabe mencionar Que el procurador Destacó Que se realizarán Como en todos los casos Visitas periódicas De supervisión En el hogar Esto para revisar Las condiciones De alimentación Higiene Vestido Estancia Y otros Puntos importantes Para el desarrollo De estas menores Por otro lado El departamento De trabajo social Del hospital general De Reynosa Está solicitando El apoyo De la población Para costear El pago De una tomografía De cráneo Computarizada Y un ultrasonido Total Para el paciente Pedro Bravo Velásquez De 37 años El señor Es originario Del municipio De Grandeza Chiapas Pero radica Desde hace 3 años En esta frontera Y no cuenta Con familiares Que le ayuden A solventar Los gastos Si desea Apoyar Al señor Pedro Bravo Velásquez Puede comunicarse Al teléfono 926 3106 926 3106 Al departamento De trabajo social Del hospital general De Reynosa Continuando Con más noticias Y pasando Información De la máxima Casa de estudios En el estado A través de un proyecto Que transfiere El conocimiento generado En la universidad Autónoma De esta entidad Fue presentado El libro Gobierno digital Un modelo estratégico Para el poder judicial Mexicano En Tamaulipas Que integra también Herramientas tecnológicas Para contribuir A la modernización Y eficacia Del sistema De justicia En la entidad La obra Presentada En el auditorio Del Centro de Excelencia Del Campus Victoria Destaca como principal propuesta El aprovechar Los avances Tecnológicos Aplicados En el desempeño De las instituciones De justicia En el evento Se describió ampliamente Cada una de las etapas De investigación Estudio Diagnósticos Y procesos realizados Para el alcance De esta obra literaria Y en información De Matamoros Más de mil Cien alumnos De los distintos Talleres gratuitos Que se imparten En los edificas Casa Club Para el adulto mayor Se graduaron Y recibieron Su constancia De estudios Que les permitirá Ayudar en el desarrollo De sus familias Y en la economía De las mismas Para festejar A quienes tomaron La decisión De superarse La presidenta En el sistema En el sistema Matamoros Verónica Salazar Llevó a cabo La ceremonia De graduación En el auditorio Mundo Nuevo La funcionaria Reconoció también El gran esfuerzo Que los alumnos Realizaron Para aprender Nuevas habilidades Que dijo Está segura De que las emplearán Para obtener Un ingreso económico Que será De gran apoyo Para sus familias Continuando con noticias De Nuevo Laredo Ante las altas temperaturas Que se están registrando En la ciudad La dirección De protección civil Y bomberos Hace el llamado A la población En general Para que extreme Precauciones Y se proteja Del intenso sol Esto debido A que puede sufrir Las consecuencias Al estar exponiéndose Por varias horas A los intensos rayos Del sol Juan Ulises Ochoa Correa Director de dicha Dependencia Señaló que Nuevo Laredo Se estarán registrando Durante los próximos días Temperaturas Entre los 30 O los 40 grados Centígrados Y hasta 46 En sensación térmica A partir del 15 De julio Cuando inicia La canícula El funcionario También emitió Una serie de recomendaciones Debido al intenso calor Que estará presentando En las próximas semanas Y pidió A las personas Que eviten estar Al alcance De la radiación Directa del sol Tratándose De menores De 5 años Y también Los adultos Mayores de 60 Hace ratito Mencionábamos El caso De una persona Encadenada A su silla De ruedas En Nuevo Laredo Se presentó Un suceso Parecido Nuestro compañero Daniel Rosas Con los detalles Buenas tardes Daniel Rosas Es de la redacción Del periódico El mañana Bueno pues Un caso muy lamentable Fue el que descubrieron Allá en el sector Poniente Donde un hombre Identificado como Raimundo Arriaga De 26 años Fue descubierto Encadenado Y fue su propia mamá Que lo tenía En estas condiciones Pero Esta es una persona Que padece De facultades mentales Y en este caso Dicen que Tiende a Cierta A cierto nivel De agresividad Por lo que La mamá Lo que optó Es por tenerlo Con una cadena Y un barrote Este barrote Él lo podía levantar Pero obviamente Le dificultaba Trasladarse De un lugar A otro Y con esto La mamá Intentaba Mantenerlo Bajo custodia Dice que Cuando se sale Pues se meten Problemas Y por lo tanto Lo tenía así Con este Con este barrote Y pues ya Llevaba mucho tiempo Este hombre Raimundo Arriaga De 26 años Fue trasladado Al Centro Integral De Salud Mental Tras un reporte Que se conoció En este medio Al sistema DIF Y Consideraron Que necesita Atención médica El equipo De trabajo Social Del DIF Acudió A la colonia Voluntad Y Trabajo 4 En la cuadra 10 De la calle Río Elba Para rescatarlo Y darle la atención Médica Que necesita Y por otra parte Pues hace Hace Unas horas El director De desarrollo Económico Javier Solís Dijo que la ciudad Espera Un crecimiento En empleos De alrededor De 4 mil 4 mil Empleos Que se darían En este año Debido a las inversiones Que salían En una maquiladora Conocida como Modín Así como La llegada De otras Empresas Locales Como Un restaurante De mariscos Y otras Empresas Que pretenden Instalarse En esta ciudad Entonces Por lo tanto Ven un panorama Benéfico En lo que resta Del año En la creación De empleos Este es mi reporte Soy Daniel Rojas Desde la redacción Del periódico El mañana Muchas gracias Al contrario Daniel Gracias por tu información De Nuevo Laredo Nos vamos a la capital Del estado Ahí se encuentra Nuestra compañera Lupita Domínguez Y nos platica Que esperan Que durante las vacaciones Se generen fuentes De trabajo En la entidad Lupita Coméntanos Hola que tal Muy buenas tardes El próximo periodo Vacacional De verano Reactivará La actividad De los restaurantes Y traerá Como consecuencia La generación De nuevos empleos Reconoció Rosa María López Pérez En este sentido Eximó que ante la demanda De los servicios Que se registra Durante este periodo Vacacional Los restaurantes Se ven en la necesidad De hacer nuevas Contrataciones Por lo que previó Que en los próximos días Lleguen a incrementarse Hasta en un 5% Estas mismas En promedio Se estarían generando Alrededor de 600 nuevos empleos En este rubro En toda la entidad Señaló López Pérez Dijo que esta generación De empleos Se registra principalmente En los restaurantes Ubicados en las zonas Turísticas de la entidad Como son la zona Conurbada Tampico, Madero, Altamira Así como en la zona Norte En Nuevo Larero Reynosa, Matamoros Y los lugares Turísticos Como el Cielo Principalmente Los que se refieren A restaurantes De cocina gourmet Cocina urbana Como son Los negocios Suspendedores De antropocitos mexicanos Y todos También son muy socorridos Señaló La representante De los restauranteros Dijo que Este sector empresarial Se ha estado preparando Para recibir A los vacacionistas Por lo que Se ha capacitado A su personal Para que se preste Un mejor servicio A los clientes Les estimo a hablar De la derrama económica Que podría generar Esta temporada Esta temporada Vacacional Al temor De ser Presa fácil De los delincuentes En este punto Le digo que además Se han hecho Nuevas contrataciones Ante la demanda De los servicios Se arroja El periodo Vacacional De verano Hasta aquí Con mi reporte Muy buenas tardes Te agradecemos Lupita Tu reporte Vamos a una pausa Comercial Al regreso Le tendremos Las noticias deportivas Perú contra Paraguay Se disputa hoy El tercer lugar De la Copa América Además La cantante Rihanna Sorprende con nuevo video Entre sangre Billetes Y violencia Con esto y más Regresamos 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 después del corte Al noticiero La Voz A través de Más Music 90.9 Deroz es una empresa Creada por la visión De empresarios Que provienen De una familia Dedicada 100% A la prensa escrita Y que cuentan Con los principales Diarios matutinos Y vespertinos De esta frontera Damos servicio A imprentas Maquilas Y diversas compañías Que requieren Suplementos impresos Plantillas de revistas E incluso La creación De sus sitios De internet Estamos ubicados En la carretera Ribereña Kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande En Reynosa Tamaulipas Llámenos al 929-7585 Nuestra dirección En internet es Impresosderosa.com Impresosderosa Llévate una excelente impresión Flash La nueva revista Con lo mejor De los espectáculos Entrevistas Entrevistas Reportajes Conciertos Estrenos de cine Y mucho más Flash El universo del espectáculo Al alcance de tus manos Búscala Dentro de hora cero En Tamaulipas Nuevo León Y Valle de Texas Revista Flash A través de las licenciaturas Y posgrados La unidad académica Multisciplinaria Reynosa Rode De la Universidad Autónoma De Tamaulipas Vincula sus programas A las necesidades De los sectores productivos De la región norte De la entidad Además Que impulsa Una permanente actualización De sus carreras Para ofrecer A los estudiantes Mayores oportunidades De desarrollo En el campo laboral Consolidamos el doctorado En Ingeniería Eléctrica Y Electrónica Dentro del padrón De posgrados de calidad Del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Y estamos trabajando Para la certificación De las carreras De Ingeniero Ambiental Y en Seguridad Y la del Ingeniero En Sistemas de Producción De la vida Se dicen muchas cosas Que la vida Es un reto Que nacemos en esta tierra Para ser gente de bien Que con trabajo Nuestros sueños Tarde o temprano Florecen Y que no hay pequeños logros Sino grandes retos Que nos motivan A seguir adelante Cosas de todos los días Sucesos cotidianos Que nos hacen sentir vivos Sentirnos fuertes A veces duran un instante A veces toda la vida Momentos que nos hacen reír O llorar Nos recuerdan quiénes somos Y hacia dónde vamos Momentos para creer Para crecer Momentos que nos dejan sin aliento Dicen que cada mañana Es una oportunidad Para mostrar nuestra fuerza Que detrás del horizonte Siempre sale el sol Ellos no hablan del futuro Hablan del presente Porque saben que el mañana Se edifica hoy En este instante Con la fuerza de nuestra gente De nuestra tierra Donde día a día Todos juntos construimos El Tamaulipas Que todos queremos Estamos en vivo Con el noticiero La Voz A través de Más Music 90.9 2 de la tarde Con 43 minutos Continuando con la información La patrulla fronteriza De Estados Unidos Rescató en el sur de Texas A 11 inmigrantes Indocumentados Que eran transportados Escondidos en un cargamento Escúchelo usted De cebollas En un comunicado La corporación informó Que los inmigrantes Fueron encontrados Entre paquetes De este tipo De producto A bordo De un trailer En el punto de revisión Carretero De Falfurrias Al sureste De la entidad El hallazgo ocurrió Cuando los agentes De la patrulla Realizaban una inspección De rutina Al camión Y fueron alertados De la presencia De los inmigrantes Por un perro especializado En olfatear contrabando De acuerdo con el comunicado A los inmigrantes Se les ofreció Atención médica Pero ninguno de ellos La aceptó El conductor fue detenido Y el camión decomisado ¿Cómo está el dólar En casas de cambio Y bancos? Y esta información Es para quienes vayan De compras a Estados Unidos Durante este fin de semana Ya que la cotización Del dólar frente al peso Se encuentra hoy En algunas casas de cambio En catorce pesos Con setenta centavos A la compra Y en quince pesos Con ochenta centavos A la venta Mientras que en algunos bancos Se mantienen Quince pesos Con treinta y cinco centavos A la compra Y en quince pesos Con ochenta y cinco centavos A la venta Ahora usted ya sabe La cotización del billete verde Por si va a realizar Alguna compra o negocio En la Unión Americana En últimos momentos Se dio a conocer El fichaje Del futbolista Tamaulipeco Alan Pulido Para el Olimpiakos De Grecia Paola Será el nuevo club Donde jugará El ex tigre De la Universidad Autónoma De Nuevo León Mientras tanto Los deportes Con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos Y ahora El mundo de los deportes Hola que tal compañeros Esta es la información deportiva Las elecciones de Perú y Paraguay Disputarán hoy El tercer sitio De la Copa América 2015 Luego de que cayeron Las semifinales Del torneo Ante el anfitrión Chile Y el favorito Argentina Respectivamente Ambas escuadras Andrán en la cancha Del estadio municipal Alcaldes Esterroa Rebolledo En punto De las 18.30 horas Mientras que el sábado Chile y Argentina Se medirán En la gran final En el estadio nacional De Santiago En punto De las 15 horas Por otra parte Luego de que fue llamado Para ocupar el sitio De Javier Hernández El delantero Javier Orozco Señaló que deberá Acoplarse lo más rápido Posible a sus compañeros En la selección mexicana Para ayudar al equipo A conquistar la Copa Oro Aceptó que será complicado Hacerse en un sitio Y un alonso titular En el tri Ya que estará junto A los mejores jugadores De México Que tienen el mismo objetivo El elemento Sustido del Fils Azul Recordó que su última Apareción con el tri No fue la mejor Pero confía que en esta ocasión La historia será diferente En otros deportes Rafael Nadal Sumó otro fracaso Su decepcionante temporada 2015 El tenista fue eliminado En la segunda ronda Por el alemán Dustin Brown Por parciales de 7-5 3-6 6-4 Y 6-4 El juego ofensivo De Bolet de Brown Hizo sucumbir a Nadal Que nunca pudo entrar En ritmo En el césped británico Brown Quien es el número 102 Del mundo Alzó los brazos Tras ver la primera campanada Al eliminar a uno De los favoritos Para llevarse el torneo Y en información del básquetbol Tim Duncan No se retira El veterano poste Continuará con los San Antonio Spurs Una temporada más Y buscará otro niño de campeón Al lado de Tony Parker Y Manu Ginobli Duncan ha ganado 5 títulos con los Spurs Que lo eligieron En la primera selección De entrada de 1997 Esta será la temporada 19 de Duncan Con los Spurs Además de que es un respiro Para la franquicia tejana Que tiene como pilar Al experimentado poste Como eje de ataque Y esto es toda Una información deportiva Para luego Se informó Miguel Ángel Ceballos Y ahora le presentamos Lo más importante Del mundo de los espectáculos Ahora sí raza Media hora llegó Nuestro periódico Media hora Con lo mejor De la información deportiva Policiaca Espectáculos Y local Además de chicos y chicas Para deleite de la pupila Y los picosos consejos De la Tierra y Medios Búscalo con tu voceador En los mejores puestos De revistas de la ciudad Y no paguen más Solo cuesta 7 pesos Media hora El periódico de la raza Ya está a la venta Y ahora El mundo de la farándula El siguiente programa Contiene lenguaje Inapropiado Desnudos Violencia Se aconseja discreción Un aviso Que suele verse En los inicios De películas Y otro tipo De espacios En la televisión Por cable Pero que ahora Figura también En un videoclip Subido a YouTube Se trata del nuevo Sencillo de Rihanna Bitch Bear Hide My Money En el que la cantante De Barbados Decidió montar Un verdadero cortometraje Sobre ajuste De cuentas Y aventuras Como antes Lo hiciera en el pop Lady Gaga Con Beyoncé Claro que la artista Se atrevió Y un paso más allá De la crudeza La provocación Y por cierto También la polémica Efecto que sin dudas Es parte de la búsqueda El video que llegó Casi a los 2 millones De reproducciones En sus primeras horas Ha sido altamente Comentado en redes sociales Y trading topic En países como Estados Unidos Y Chile En los segundos finales Que se extiende Por casi 7 minutos Se puede ver a Rihanna Sin ropa Cubierta de sangre Y billetes Prince Es el último artista Que se ha manifestado En contra de los servicios De streaming En una fuerte medida Para expresar su malestar El músico Retiró todas sus canciones De las plataformas musicales La discografía De Prince Le pidió a todos los servicios De streaming Que elimine en su catálogo Así se indicó En la página de Spotify Del cantante De 57 años de edad Sin embargo Billboard informó Que aún se puede encontrar Su música en Tidal El servicio de streaming Iniciado por el rapero JC en marzo pasado Esta plataforma Cuenta con el apoyo De artistas como Madonna Rihanna Beyoncé Y Alicia Keys Entre otros En su estrategia Tidal no solo tiene Una batalla directa Con Spotify Sino que también compite Con YouTube Redes sociales Y Shazam Para La Voz Informó Pamela Escobar Ha llegado el momento De despedirnos Le agradecemos Que haya estado Con nosotros En este noticiero Del día de hoy Por supuesto Lo invitamos A que el próximo lunes Nos acompañe nuevamente A las 2 de la tarde Con lo más importante De la información Se despide de usted Mi compañera Paola Almaraz Y José Manuel Mesa Que tenga un excelente Fin de semana Este fue El noticiero La Voz Una producción En Alianza Más Music 90.9 Y el periódico Hora Cero Acompáñanos En una próxima emisión Porque mantenerlo informado Es nuestra pasión ¿Pero qué te parece José Manuel Si dejamos a nuestro público De televisión Con el video De un hombre Que está pescando En la orilla De un lago Pero de pronto Y por sorpresa Es aventado Por un joven ¿A quién había corrido De este lugar? Vaya pues Que tomó un poco De ventaja Esta otra persona Hay que respetar Las ganas Paola Mal hecho Lo que hizo este joven Al aventar A la persona mayor Al agua Por supuesto No es la mejor opción Que tenga un excelente Fin de semana Hasta el próximo lunes Noticiero La Voz